Porque llorar no es un delito, llorar no es un pecado. Así me digan idiotas, onza, cojuta, lo que digan. ¡Desahoga tu escuela! Prefiero ser una idiota que una jugadora. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí o no? ¡Claro! ¿Dónde están las idiotas? Prefiero ser una idiota. ¿No? Sí. Igual que tú. Porque tú también eres otro cojudo. ¡Sí o no? ¡El ha sido más pedido! La canción más solicitada de todo el Perú. Dice, dice que él no es porque todavía no se ha enterado. Y mejor que no se entere. Mejor que no se entere porque se va a poner a llorar. ¡A tomar, a llorar, a emborracharse! Debo ser una idiota. Debo ser una sonza. ¡Porque Rosita al final lo hizo éxito! ¡Porque Rosita al final lo hizo éxito! Mis amigos me dicen, no olvides de amor Hasta mi madrecita, no me lloran los dedos Perdóname mamita, algún día los olvidaré Debo ser una idiota de llorar, por favor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer ¡No sé, no sé, no sé! Madre es una sola en esta vida Algún día lo olvidaremos Algún día, algún día te olvidaré ¡Arriba, futuro, amigo! ¡Arriba, Ría! ¡Salud! ¡Y lo cantamos yo! ¡Como dice! ¡Fuerte! ¡Ahora! Debo ser una idiota de llorar, por favor Debo ser una sos de llorar, por tu querer Sabiendo que no me amas y llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar, por favor Debo ser una sos de llorar, por favor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer ¿Cómo los cantamos dos? ¡Dos, dos! Mis amigos me dicen, olvídese Hasta mi matrecita, cuando lloran mis ríos Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota y llorar muy fuerte Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y jamás por favor Arriba los cheleros, ¿dónde están los cerveceros? Toda la vida, a veces nos enamoramos De quien no debemos enamorarnos Es la pura verdad Para todas las idiotas, para todos los onzos Oye, ¿cómo dicen? Ahora, escúchalo Debo ser una idiota y llorar por favor Debo ser una sos de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, estoy llorando, estoy por ti Debo ser una idiota y llorar por favor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora todos! Mis amigos me dicen, un día desean Hasta mi madres y llorar por favor Hasta mi madresita, mamá y caras de herdeos ¡Oye! 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 Bien, zapateadito Bien, zapateadito Bien, zapateadito ¡Oye! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Toma, que toma, toma, que toma! ¡Ahí! Sí, 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 sí ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Se volvió, se volvió, se volvió! ¡Ahí! Esa pollerita ¡Esa pollerita! ¡Eso! ¿Dónde está la marcha más cervecera? ¡Arriba! ¡Arriba, Kuturapi! ¡Con las alas arriba! ¡Vámonos bailan! ¡Se baila el galletón! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, Elías Condori! ¡Elías Condori! ¡Zapateadito en días! ¡Zapateadito en días! ¡Zapateó! 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 ¡Vamos, Rosita! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosita! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué rico se cansa! Toma, 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 toma tu chelito Ya se espacito, ya se espacito Esa ballerita Dale, dale ¡Construyendo! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Toma tu chelera ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba, y arriba, y arriba! ¡Sigue, que sigue, sigue, que sigue! ¡Oye! Mira, mamá, baila la mujer Mira, mamá, baila la mujer Mira, mamá, baila la mujer ¡Eso! ¡Cómo bailan los alberados! A ver, a ver, y vamos a ver Vamos, señora Maribel ¡Gracias!